Lo que tenemos para presentar este año es un potro hidráulico. Es una máquina que sirve para operar animales vacunos y para desbazarlos, ¿no es cierto? La idea nos dio el grupo Pro Agro, que fueron los que adquirieron la máquina. Ahora Lautaro les va a explicar un poco el funcionamiento y lo vamos a poner en marcha. Bueno, el funcionamiento trata de que a través de una cincha el animal entra al brete y a través de una cincha levantamos unos centímetros del suelo para que cuando se tumbe el brete el animal siga el recorrido. Después se le atan los pies a un soporte que va en el piso y hay una puerta donde le va a sostener la cabeza para que no se inmoviliza el animal. Luego se trabaja, es cómodo, por el tema del lugar y después ya las ruedas se pueden levantar y subir para que tengan un mejor apoyo y no se tumbe el brete. Sola, que él es el que está en el tema de veterinaria, cual facilita un montón de trabajo en los animales. Al acostarse el animal queda totalmente inmóvil y se puede realizar cualquier tipo de trabajo. Las ruedas bajan y se hace una máquina móvil que se puede llevar a cualquier campo de cualquier socio del grupo. Bueno, ¿cierto? Procedemos a... Ahí el animal ya está... El animal ya está adentro, agarrado con la correa y vamos a proceder a... Ahí se muestra el funcionamiento de las ruedas que suben y bajan y ahí el brete está tumbando con el animal acostado en la chapa grande. ¿Lauti, le llevó mucho trabajo realizar esto? Y fue un proyecto largo que hace... Lo arrancamos el año pasado buscando medidas y todo porque en la zona no hay, en toda Santa Fe no hay y entonces fue difícil hacer los planos y todo. Y desde el primer día de clase hasta hoy estuvimos con todo. Esta semana le dimos para terminarlo pero bueno, no pudimos llegar a pintarlo y nos faltan un par de detalles que no pudimos llegar con el tiempo. Pero ya la semana que viene seguramente lo tendremos terminado y entregado a Proadro. Ahí ya con las ruedas abajo ya se puede llevar a cualquier lugar, ¿no es cierto? Y también un agradecimiento especial a Mecánica Hidráulica Vivalda que nos dio una mano muy grande con todos los sistemas, ¿no es cierto? Bueno, los integrantes de este proyecto los que lo construimos fuimos cuatro Lautaro Omer, Emiliano Fabre y Sebastián Colussi y yo, Maximiliano Amelius y también tuvimos la ayuda de Hernán Odazo y José Bayoche que eso nos estuvieron ayudando en estos últimos días para terminarlo, ¿no es cierto? Para darle los toques finales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!